A cien días de su gestión, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se refirió a su antecesor Jair Bolsonaro y lo acusó de intentar perpetuar el fascismo en el país sudamericano. Si sumas todos los presidentes de la República desde la proclamación de la República hasta estas elecciones, la suma de todas las candidaturas juntas no gastó lo que gastó este ciudadano en la perspectiva de perpetuar el fascismo en este país. En el discurso de Balance, Lula afirmó que lo ocurrido durante el mandato del líder ultraderechista entre 2018 y 2022 nunca había pasado en la historia de Brasil. Sabemos lo que pasó en este país, las ofensas que sufrió la democracia, que sufrieron las mujeres, los negros, los demócratas, la Corte Suprema, que sufrieron los gobernadores. No creo que nunca en la historia de Brasil un gobernante haya tratado a las entidades federativas con tal falta de respeto. Lula, que llegó al poder el pasado primero de enero para cumplir su tercer mandato, tras los dos anteriores ejercidos entre 2003 y 2010, hizo referencia también al intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero y destacó la reacción de su gobierno y los poderes que defendieron la democracia con una misma voz. El mandatario se reunió el lunes con todo su gabinete en el Palacio de Planalto para hacer balance de los primeros 100 días de su gobierno y reforzar las líneas maestras de los otros 1.360 días que aún tiene por delante, para seguir reconstruyendo a Brasil.